Buena, 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 buena. ¿Estás ahí de chill hoy día? No, pero prometo no decir groserías por respeto a Woody. Da lo mismo, Pao, da lo mismo. No, no, es que no puede ser que una persona como yo, una señorita de casa. Te escuchan, te escucharán tus papás. Apenas te escucharé. No, porque es un kitón. Ya empezamos. Lo de señorita no te creo nada. Se mamo. Es broma, es broma, es broma. Es broma, es broma. Es broma, es broma, es broma. Es broma, es mujer, esto se ve. Oye, picheta. Creo que el 2P se recibe la culera de la seguridad. Muy oscuro, oscuro, oscuro. Ay, mal, empezamos. Color oscuro. Chil, chil, pa. Se siguen con rotas ahí, John. Ay, muero. Qué mal me muere. Sí, se le sale a roja. Y después anda llorando cuando no tiene su hecho por lo mismo. Estaba en directo, ¿no? Sí, estaba en directo, me la acuerdo. Sí, estaba en directo, me la acuerdo. Pero, ¿viste los muertos? Sí. Me parece... Es de nuestro equipo, ¿no? 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 Ah, pero el Funky es... El bot. De nuestro. Sí, 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 no hay nadie. No hay... No hay... Funky, Funky, que bueno. No hay un copo de pan. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tengo el azul. Tengo el azul. ¿Aquí van ellos? ¿Van ellos? Sí, va, va, va. ¿Me sigues bocado? Sí, 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 sí. No se te escucha. Ah, ya. Ah, ya, ya, sí. Ah, ya. Porque tengo rojas por eso. Ay, ¿qué estoy haciendo? Oh, novito. Dale espacio a ver. Tengo rojo. Sí, voy a tener un señor. La maté y le tiró otra. Uy, se lagué de pano, ¿no? ¿La mataste? ¿Verdad, no? ¿La mataste? La mataste. Ya, la mataste. Te siguen con Verdezón. Mejor, mejor. Mejor. Esa es la mataste. No mejor. No mejor. Mejor. En qué roja gané? Yo siento. Cuatro. Cinco. Otro. 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 Cinco, seis, siete. Otro. 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 De igual, de igual No, tranqui Mariot3, GBA GBA, güey, o no, cualquiera La que primero Vamos a Mariot3 para probar Que nos vamos a hacer como un siglo Se me hizo raro Me he equivocado, pido por favor ¿Te gusta Mariot3 o no? ¿Te gusta Mariot3? No, es una palabra Eso es, dale, Pau Como piensa Está una mujer de bien Vamos 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 Ya, vamos, vamos Concentrados Salaron dos, no son buenos Atentos si se queda uno de ellos Si no, corriendo todo Uy, perdón, me salió Nada de casa Lo sigo con triple verde, corran No, 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 no Hostia, roja no maldita Bueno, no, no No, no Ya tengo nada Ya, ya roja según Tengo pero ahí se está No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quien va primero Si, ya no me mataron Ellos creo Sí van a ir Tiro, tiro, tiro Tira Podemos No, no No, no No, me va a quedar Estaría su Estar No, no No sé quién va Maxivo Cuidado Tiene cuatro Fue en Bags También a rojo Tiene cuatro Tiene cuatro Tiene cinco No te empiezo Va, hay una A ver Ah, Juan, que padre que tenia otro, no, o no ve. ¡Ay puta madre! Ah, pensé que te mataron, pero está ahí. No, 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 le esquive el back, pero me tiré de mal, la verdad. Voy a estar mucho en volver al final, ¿dónde quedó? Ah, fue. Ah, fue de 8. Ah, no, tranquilo. ¿Qué te vas a hacer? Me, puto, me voy a reventar, este. Ya, corra. No hay segundo. Acabo con este ya, ¿no? Ya, no, le dos. ¿Vale a ser de la bomba? Ya, no sé, dos. No, queda tu amor, no. Voy, cuatro. No, no, machas. ¡Cuidado, no tienes atrás, no tienes tilo! ¡Ey! Y a tres. No, al igual. Ahí sí voy. ¡Guida, goate! Nada. El saco na' por menos dos. Segundo. Cuatro. Sola la bomba. No, ahí le sale, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. Bueno, chico. Bien, chico. 2, 4, 5, 8, 10, 12. No, yo iba a morir, pero no me cagaron la huma por alguna razón. Y no he caído. Eh, ¿qué quieren? No, 4, no, 4. No, 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 no. Eh, no puedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue 20 ¿Dónde vas? ¿Esto es tu foto? Ah, si de foto Sí, 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 estoy yo de foto Vale, no, en otro ¿Bude 11 puedo? Baja Y otra de la parte Ah, no, por ahí no me gusta Utelis Ya veo y dos, no sé Tiran verdes No hay tres niñez Me arrojan esa obra No, no, no No sé si me hagas que haga activo a mí ¿Puedo usar dos deberes? ¿Puedo usar dos deberes? ¡Oh, la paja! No, no, no No, tranqui, tranqui No, si nada que hacer, pero que asco Es que te vea Sí, va Y ahí que loco que igual me aguanta un poco Si, no, no Te robó, es un perro Ah, no, no, no No podemos pasar el puesto Un perro Uff, no puedo pasarlo No, no Un perro Un perro Uso a la carla en el tiki En el tercero Un perro Un perro Un perro Un perro Un perro Un perro Dos tres de huevo Tengo Rai Tengo Rai No, tengo... Tengo Rai 10 4, 6, 7, 8 Y vamos ¿Seguimos con Mario 3? Sí No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Menos 44 No necesitas decirlo Fuego sentido Fuego sentido Fuego sentido Estoy diciendo al señor JB Por si acaso Vamos, vamos, vamos Enfocos, enfocos Trato de concentrarme Pero con estas cosas que están pasando No puedo, me estoy controlando Pues ya, esto está Mucho El spawn No Bueno, si, pero siempre es uno que tiene spawn Ah, si Si no, es como que se pueden dejar pasar Cosas No dije que Mejor en el que no Se puede, se puede, vamos 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 No Sigo Sigo Vamos Corre como si no era un mañana, no Guti. No puede ser mucho mejor. Ellos siguen en Guti. Ellos no lo compran. Puedes ser lo que acabo de decir. Es lo peor que todos lo esquivamos. Nadie lo mató. Esto es increíble. Nadie se murió. El maqueto fue 5. Hay plátanos por arriba. Ah, me rompí con la pared. ¿Qué? Está paseando. 8. Tira la azul, tira la azul. Tira la azul, tira la azul. Tira la azul, tira la azul. Hay un verde por ahí, creo. Ay, no sé. Perdón compañero, no puedo ir a pared. Se habían apuntado. Están holgeando. Ojo al mapa. Ojo al mapa. ¿Por qué me quieren trajer a mí? No elegimos. Soy guano. No sé, yo iba a segundo y iba adelante. Estoy abierto de 4. Voy para abajo, voy para abajo. Vamos a ver, espero. Yo sigo a Guti. Tira la bocina, eh. Y tiene la arena. Deja a Raúl. Basta 3. Corran, corran, corran. No. Ahí es lo que hay por encima. Dame la p*** a la arena, mano. Ay, me lo mataron. No hay peor. 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 Sí. Para tirarte la roja y ver a tirarse. Pero no va a tirarme a mí. Pero ¿quién fue? Yo no lo vi. Solo vi a alguien con roja. Pero yo me abrí. ¿Ah? Yo vi a alguien con roja y dije... Y dije, me la va a tirar, pues. Nunca la tiró. Claro, por eso me la tiró a mí. Lo siento... Yo solo diría que fue el Yoshi for Saw. Top 2 chiquillo. Musical. Ya, va. No. No. Y puede neutro. No puede nunca subir, man. Que p***. Ah, lo que te decía Smoke, lo que pasa es que aquí en la pieza del Tepa se escucha con más eco, entonces... Por eso, si alejo un poco el notebook, casi no se va a escuchar, eso. ¿Pero no? Eh, sí. No voy, no. No lleguen con roja. No, no me llego. Oye, cuatro, tres. Eso es. Me pasaron, no sé. No llegué. Voy dos, voy dos. Ah, voy dos, voy dos. Voy izquierda. Van dos es... No me va, no me va. ¿Para dónde van Pau? Izquierda, derecha. No, la Pau se cayó, la Pau se cayó. Te voy a desear, te voy a desear. No, llevan verdes de cinco. Tengo rayos, tengo rayos. Tengo rayos. Eh, acá hemos tirado. Bueno, más uno presunto. Tengo plata en el segundo. Tengo 8, tengo 8. Pero bueno, tira la lista, mierda. Ya le cuento acá, el rayo aquí. Vale. Ya le voy a contar en el grado. Tres, dos, uno, rayo. Tres, dos, uno, rayo. Tres, dos, uno, rayo. Voy a hacer, en out it. Vale, vale, vale. Vamos, tres, dos. A ver, me roban Más como entreguida, cuidado Me activo, me activo Me roban dos con platanos Bueno, bueno, bueno Voy a tirar guana aquí bajando del piano Sí, dale, dale, dale Ay, guanme, esto me jodíaísimo por dos, guanme con triple Vale, guanme No, guanme, cuidado, guanme, cuidado Ay, me llegó malísimo No, lo vi, guanme Qué mala suerte Sí, no, 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 no Me roban dos con platanos A ver, te muero Siete Pero horrible Me rollo el bot, pero no sé cómo va Moro bien acá Uno, seis, siete, ocho, nueve, doce No, te sale muy bien mi rollo No, no, te sale muy bien mi rollo Ay Quedan, es que uno, seis No sé si tienen algo más para atrás porque ¿Cómo le siguen todo? ¿Cómo le siguen todo? No, no, no ¿Vuelvamos? Royal, Royal, Royal Royal, no sé qué No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Uff, no da un poco, pero... Si Mucho de cards, baby Bueno, ya viene la verdad ¿Qué? No, pero es que todo con roja de la cara, baby No sé No, no, no Me va a matar Acuérdate del juego, ya hay un juego ahí No, señor No, no, detrás ya van ahí No No Lo vi Voy a ir 6 Uy, te lo arrojaste muy bien Voy a tirar una bomba hacia elante Te lo salgo, te lo salgo No, pero la otra roja no vamos a donde están Creo que se rompieron Lo vi Lo vi Me salen verdes Yo te digo Te digo, ¿qué por qué? Tengo azul Me avisa Tengo azul, tengo azul Tengo 2 No hay un bala de 10 Acá por lo menos el 11 no tiene nada Fuente Tengo un bala de 10 Tengo que hacer bruce No hay un bala de 10 No hay un bala de 11 No hay un bala de 10 Eso es la rosa Cuento Ya Ahí Ahí Vale Acá es, es, hay. Activa si tienen algo Porqué pasa Ok Fíjate, pasa, pasa 9, 8, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 3, 4 chicos Ya Vale, dale, dale Sí, estoy poniendo la posición Yes No, dale, dale Esquerro, izquierro Esquerro, la de media Bien, dale Bien, verde No, atrás ya llamo No, atrás ya, ahí es No, 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 no ¿Quién va primero? Tengo azul. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? 7 joder vamos no puedo voy 10 ahora me muestras 3 llevan verdes y... 7 van a salir verdes de 4 me muestras 2 vellos ahorita están maquillando voy bala de 2 voy bala voy 7 voy 7 voy 5 voy a atacar de 6 5 voy derecho 5 este sigue en... atajo y se le abre el truco de verte voy a atacar voy a atacar de 10 me sigo cao, aquí voy 4 vamos a ver Pekio, cuidado van a ver de ramo y sigue otra ramo, chico madre ah no no 被riu eh la defra la luz no 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 lo dev�as a girar 3 no no la puedo tirar no, con quién se rompió no 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 mames No mames 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Creo que se rompió con mi persona ¿Cuál? No sé lo que dijo mi hija, creo que se rompió conmigo No No 1, 4, 6 Base 3 ¿Seguimos con base? Base, ya Vale No está saliendo rayo, entonces mejor Vamos a tratar de correr Más por otro lado, si no hay buenas pistas Pero no Si salieron cosas para hacer cosas Arriba Se las compro Pero es que no está saliendo rayo Tampoco, entonces no tiene mucho sentido Seguir tratando de buscar vagueos Atrás De hecho creo que nos salió un rayo El que nos salió sin buscar Sí, de hecho Pero es verdad también, arriba no No nos está dando nada No, 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 no A los que se mató que hay así Sí, no, no ha tocado Pesadito en ese sentido Pero bueno Ya hombre, quedan 4 Vamos a troperar Han Vasura, ¿no? Sí Vale No hay� Bennicki A ver, está rebelito, ¿no? Sí A todos juntos con este que le va a llegar a cualquiera A ver, no Algo Ahí sí Ah, no A ver, no Sí, sí he ocupado, pero con distancia Ah, me ha matado Mira, aquí yo quedo con otro ¿Por dos? No, tenía broma No, no No, no, no No, no, no Mira, pero es una matada Sí No, no Sí, yo pensé que era ¿Qué pasa, me pasa, me voy a decir eso Perdón Estoy nervioso No, 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 no Ahorita no Voy por la de la amarilla No 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 Sí Sí Es que... como dejo el tinto saliendo Salió un poco Salió un poco Activo bala de 10 Ya pego No le pongo la bala La oscura que está aquí Vale El gorfo No, perdí la cuenta ¿Cuántas podrías medir? Ya me voy Ah madre mía Vamos a verlo La verdad Es un rayo por favor Siempre quedan rojos Siempre quedan rojos Nooooo Cuatro ¿Qué? ¿Qué fue ese rayo tan raro? Es un poco spameado Tres, cuatro, seis, ocho, diez, once Ok, yo dije que tenían un rayo por favor de la carecida Porque hice el medio espacio arriba Tu debes aguantar y agotar el top 6 Es que no se podía Es que... Ya me salieron seis rojas pero no las pude tirar bien Porque tendrían siempre que ver adelante Y el medio ¿Puedes decir las posiciones? Tres, cuatro, seis, ocho, diez, once Vale, gracias Me acuerdo Puede ser Electro Sí, Electro, Animal, pues... No sé Voy a votar Animal ¿Puedes probar el Splatoon ya o no? ¿Puedes probar el Splatoon? ¿Puedes probar el Splatoon? ¿Puedes probar el Splatoon? ¿La temporada nueva? No, 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 no No probar nada, no, ya está, ¿no? O sea, si vi el este pero no sabía si salía el tiro o no Sí, o sea, ya empezó, ya nueve empezó ¿Ya lo probaste? Sí ¿Ya sacaste lo...? Te dan lo... Al principio te dan la ropa, ¿no? No, muy bien ¿O te dije comprarla? No sé Ah, no sabía No me lo sabía ¿Pero es que miraste los nuevos escenarios? O sea, la... Perdón, ¿la nueva arma? ¿La nueva arma? Creo que no sé por eso Ay, es que yo las vi por ahí, ¿no? Pero lo cacho todo Son divistas, entonces como que no nos da culpa No sé ninguna... Ninguna... Cómo va el plumón al tiro, te digo Ya él lo va a jugar de ahí, yo creo A ver, voy a dar algo chill por aquí Y si todo... Eso es lo mejor sin medida Tercero Y si tú también desgracias Que... ¿Me han salgado? Perdón Que hay que batirar la compostura por los niños que nos ves Sí Si No... Pero los hijos de Buttich Tienes... Están... Están... Están de fall Están de fall ¿Era no viste todo bien? Están de fall ¿Qué tengo cosas? ¿Pero qué? Ah, claro Ya, 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 ya Se lleven Perdón ¿Te llevas un problema? No estoy. ¿La gente? Voy y me encanta. Intento decirle... ¿Qué rosa hay? Vuelvo a lo alto. ¿Me dice? Tengo más 2. Tengo 8 locos en tu marzo. Lo dejo todo por izquierda, ¿no? Lo dejo todo por izquierda, ¿no? Vale, vale, vale. Voy a derecho. 8 Se sigue Necio. Bueno, por mí cuando quiera, pero yo voy atrás. Confío en un rayo. ¿Veo el ranino? Sí, 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 sí. ¿Veo el sur? De 11. ¡Ay, cabrón! Otra estrella de 9. ¿Cuáles están ahí? ¿Veo? Ya. Vamos, vamos, vamos. Voy a hacer el estrella. Llevan platanos de 9. Uy, qué onda. Estamos siguiendo aquí. Me asusto, porque se me arrosó la alta. Voy a sacar verdes. Voy a ir, quiero, quiero yo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué compró? Ahí. Voy a echar. Entró. Estás por acá, te voy a ir. Ya, tú. Venga, roja. Venga, roja. No, no. No, no, no. Tiene que ir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuchillo madre. Ay, me he mostrado. Qué. Qué asco. No, se me ha quedado la división. Cuarta de 7, nueve. No, no sé. No, no sé. Impresionante. me dieron justo lo que no me dieron por la bolsa ustedes habían dicho que si fuiste le hiciera como va a bajar vamos a probar como sale dejo concierto algo se escucha la dama y el vagabundo la dama y el vagabundo la dama y el vagabundo porque me lo prometí me lo prometí me lo prometí me lo prometo me lo prometí me lo prometí se me dan primero y me caigo va me cobro que buena ganas es un placer nuevo ay wey por el laje por el laje por el laje voy a hacer juego y si voy a hacer 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 por qué me entra pero pal abuelo macho que ¿Qué pasa? No hay nada ¿Puedo? Cuidado Cuanto Cuatro Cuidado Cuidado que voy a usar straight ¿Puedo? 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 Me quedo a la de siete ¡Dale! ¡Puedo a la banda! ¡Me maté! ¡Me maté! Es que tenía que quedar la banda ¡Puedo! ¡Puedo! No hay mucho que hacer Bueno Bien viejo Tres, seis, siete, nueve Y no alcanza a ver lo otro No sé Porque me pagó la bala No sé Según yo te vi que te abriste bien Sí Se veo raro Bueno Tres, seis, siete, nueve, doce Y me falta uno Vale Libre la última cheque Sí Muchas gracias Tres, seis, siete, nueve, once, doce Gracias Gracias Julio Vamos a votar Y vamos a votar No sé Bueno Esto se encuentra nadie que lo Vamos a votar Responder Tapir Te Guije contracting Paso Tapir 아니에요 Parece Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tenemos nada, no tenemos al depe. Ay, es... 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 Ay... 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 Sí... Ay... 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 Ay...